Hoy ya notaré el sol, el cielo se ve nublado Hoy que lloviendo en paz yo te esperaré para pasear Hoy me guste leal, quizás para enamorarnos Hoy yo te esperaré y mi gran amor te declararé Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré y tú me besarás, yo te besaré Hoy yo me debo a ti y a siempre estaré a tu lado El tiempo pasará y yo te amaré cada vez en el mar Hoy yo me debo a ti, de ti vivo enamorada Yo quiero conseguir que tu amor también sea para mí El tiempo pasará y así puede que volvamos Si todo es realidad y es verdad tu amor, nada cambiará Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré y tú me besarás, yo te besaré Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Yo te acariciaré y tú cogerás, yo te acariciaré